Un pato que va cantando alegremente Cuacuá cuando se encuentra un lindo gato Miau miau para cantar gozando Hubo un ganso, se entusiasmó alegremente Cuacuá para cantar hacia la gente Cuacuá, un perrito que ahí estaba empezó a cantar Cuando quería ensayar el pobre pato se desafinó Cuchicuchico no le sale Sus notas feas eran peor que las del ganchón La voz del pato era más que un desacato Y en la nota final lo empujaron al agua Y se puso a nadar Un gato ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!